Todos están aquí, compartiéndose en ello contigo, compadre. ¡Vamos haciendo la raza! ¡Ahora nos conozco! ¡Antes! ¡No voles! La versión original en vivo, cabrones. ¡No voles! La versión original en vivo, cabrones. La versión original en vivo, cabrones. ¡No voles! ¡No voles! La versión original en vivo, cabrones. 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 ¡No voles! 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 La versión original en vivo, cabrones. 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 La versión original en vivo, cabrones.